¿Cómo se vive la enfermedad de aparición reciente? Sí, indudablemente que se vive con mucha preocupación, no sólo acá, sino en el mundo entero. Es una enfermedad de aparición reciente, se la denuncia por primera vez el día 31 de diciembre del 2019, o sea, estamos escasos un mes. No es demasiado lo que se conoce acerca de este nuevo virus, que es de la familia de los coronavirus, que habitualmente produce cuadros así de tipo resfriado comunes, y que en un par de casos, que se han registrado uno allá por el 2001, 2002, y después por el año 2016, el virus ha tenido mutaciones que han permitido desarrollar formas graves, ¿no es cierto? Uno fue el SARS, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que tuvo una tasa de mortalidad bastante alta, y que se extendió por varios países. Después, en el año 2016, con la fiebre del Oriente Medio, ¿no es cierto? Que fue otro cuadro también respiratorio, de neumonía, etcétera, que también tuvo un impacto y que causó gran preocupación, pero que finalmente, bueno, no alcanzó a tener la difusión que se esperaba. Y bueno, ahora con la aparición de este nuevo virus, por supuesto hay mucha preocupación, teniendo en cuenta la velocidad con que el traslado, los movimientos de las personas y la posibilidad de que se expanda, ¿no es cierto? Si bien el epicentro está allá en el Asia, en Europa, por ahí algunos casos en América del Norte, nosotros no sabemos en qué momento podemos tener acá en nuestra zona, y por ello, bueno, uno tiene que estar preparado, ¿no es cierto? Entonces, para estar preparado, se van desarrollando distintos protocolos, uno tiene que saber cuál es el paciente en el cual uno va a sospechar, ¿no es cierto? Y por ende, ¿no es cierto? Lo más importante son los antecedentes en un paciente que, con un cuadro febril, con síntomas respiratorias, tos, dificultad respiratoria, y antecedente de haber tenido un viaje en los últimos 14 días, ya sea China o algún país que ha registrado casos del coronavirus, bueno, uno está autorizado a pensar que es un paciente sospechoso, ¿no es cierto? Ante el caso sospechoso, ya se activa todo un protocolo, existe una ficha epidemiológica, que por ahí todavía no está impresa, pero que lo estamos compartiendo en los grupos de WhatsApp, con los distintos médicos, cosa que si alguno ve un caso, rápido puede bajar esa ficha, imprimirla, y con eso se hace la denuncia epidemiológica, ¿no es cierto? Que tiene que ser inmediata, a través de salud pública nosotros hacemos llegar a todos los estamentos, y hay que producir el aislamiento de ese paciente, ¿no es cierto? Lo que se conoce hoy por hoy, ¿no es cierto?, que la forma de contagio es así de tipo respiratoria, tipo la gripe, ¿no es cierto?, y por ende el uso de barbijos, etc., ¿no es cierto?, es una de las medidas de aislamiento, tanto para la persona febril, como para los que van a atender a ese individuo, ¿no es cierto?, que es sospechoso. Y por otro lado, por ahí ustedes recordarán, cuando se habló de la gripe A, ¿no es cierto?, además del uso de barbijo que se repartía, la higiene correcta de las manos, ¿cierto?, porque pudo haber tosido, estornudado, y en superficie pudo haber quedado el virus, bueno, la otra persona al tocar puede estar diseminando, entonces el uso del alcohol y gel, del lavado con agua y jabón, etc., son algunas de las medidas, ¿no es cierto?, que uno tiene que tomar en cuenta. O sea, por ahí el recuerdo, ahí del año 2009 de la gripe A, es lo que nos va a ayudar a cuáles son las medidas, ¿no es cierto?, así más importantes que uno tiene que tener en cuenta para evitar, ¿no es cierto? Acá, hoy por hoy, lo más importante es tener en cuenta los antecedentes, o sea, una persona que haya tenido un viaje o esté viniendo, ¿no es cierto?, ya sea de China o de alguno de los países en los cuales se ha registrado casos y que desarrolle un cuadro febril sin otra causa y que tenga síntomas respiratorios, perfectamente uno está autorizado a pensar que es un paciente sospechoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!